A mis espaldas está el club New Soul Boys de Cañada de Gómez, uno de los clubes más importantes de la ciudad y quizás uno de los clubes que más golpes recibe con respecto a robos y vandalismo, y es por eso que estamos aquí. Durante la semana se viralizaron fotos que dan cuenta de un nuevo hecho de delincuencia aquí en el club, principalmente en lo que es la cancha de hockey que se ubica lindante a lo que es calle Neuquén. Nosotros en estos momentos estamos en lo que es básicamente la unión de las calles Valcarce, que luego se transforma en Neuquén, una de las calles diagonales que tiene Cañada de Gómez e Independencia que dan a la entrada del club. Pero lindante a la calle Neuquén están las distintas canchas que tiene el club, entre ellas la cancha de hockey. Bien, el martes pasado se constató la falta de cuatro paños de tejido. ¿Y esto cómo logró constatarse? Bueno, pudimos hablar con un trabajador del club, uno de los socios jóvenes, que está encargado en parte de la comisión directiva, de la parte de prensa, que justamente él era quien el martes realizó una recorrida aquí en el club, habitual como hace él cuando viene a trabajar y tiene su tiempo libre, y nota en ese momento que faltaban cuatro paños de tejido que dan aquí a la calle Neuquén, en lo que obviamente marca, como les decía, un nuevo hecho de delincuencia. Y así es como el club New Soul Boys va sumando cada vez más hechos de este tipo. Uno de los clubes que, bueno, como se ha informado también aquí mediante Punto de Noticias, mediante Informadísimos y las distintas plataformas de visión multimedios, este club se encuentra quizás en medio de una de sus obras más importantes de los últimos años, que es el gimnasio cubierto. Es uno de los clubes que más terreno cubre en la ciudad, y la mayoría de esos terrenos son prácticamente canchas de fútbol, de hockey, o por ejemplo, bueno, también está la pileta, es decir, no hay muchos espacios cubiertos, más que el que se está por preparar y lo que tiene que ver Secretaría, el bar también aquí, ni bien tiene al lado las oficinas, el resto está prácticamente descubierto. Lindante, acá en Neuquén, conocemos por lo que es la ciudad, las casas o las principales viviendas están bastante alejadas, y detrás de las vías también hay mucha lejanía con respecto a lo que es el club, es prácticamente un club que no tiene edificios a su alrededor. Por eso, esto da cuenta y da sospechas de que qué es lo que realmente está ocurriendo en este club, si son hechos de vandalismo propiamente de gente que viene para causar destrozos y nada más que eso, o es gente que realmente viene a robar cosas y llevarlas para distintas funciones que ellos decidan hacer. Pudimos hablar con gente que trabaja aquí en el club y nos comenta que desde el inicio de la pandemia es el cuarto robo o hecho de vandalismo, si se quiere. De esos cuatro, uno de alguna manera podría decirse que no terminó a favor de los delincuentes. Anteriormente, los primeros dos robos fueron de instalaciones eléctricas. Hace poco, ahora más o menos unas dos semanas, según nos comentaban, trabajadores de mantenimiento notan que había faltantes de cerámicos, cerámicos que se utilizan obviamente para distintos trabajos. Bueno, ¿qué fue lo que pasó con los cerámicos? Los cerámicos realizaron una pequeña investigación alrededor de los clubes, la propia gente del club, y notó que esos cerámicos estaban en las vías. Es decir, sospechan que quizás la gente o los tira y los deja ahí, o los deja escondidos para más tarde poder venir a retirarlos y, bueno, llevárselos hasta a sus domicilios. Los cerámicos fueron reintegrados al club por la misma gente del club. Y ahora ocurrió que este martes pasado este joven se da cuenta que faltaban paños de tejidos en la cancha de hockey y por una cuestión de que él no estaba en condiciones de hacer ese recorrido solo, no fue a las vías a notar si estaban ahí. Porque también era una sospecha con lo que ya había pasado con los cerámicos. Uno puede pensar, los tejidos también los dejan aquí y los pueden venir a buscar más tarde. Eso es lo que no se pudo constatar. Las denuncias con la policía se hicieron en los primeros dos robos, es decir, con las instalaciones eléctricas. De aquí no hay información de si con los tejidos habrá ocurrido algo. Pero sí da cuenta que el club New Soul Boys es uno de los clubes que más golpes sigue recibiendo a pesar de la pandemia y a pesar de que los hechos de delincuencia dan cuenta de haber bajado en algún sentido, sigue recibiendo golpes por parte del vandalismo.